Bueno, pues de nuevo buenas tardes a todas y nada, vamos a dar la bienvenida a Pepe Flores, que es, si no me equivoco, presidente de Guilquimedia México. Ahora que me confirme Pepe. La invitación de Pepe es porque cuando estuvimos hace ya unos meses, María Sefidar y yo en Colombia, invitados para el encuentro de IberoCop, estuvimos comentando, bueno, se presentaron allí una serie de avances en esto que se llama la Carta del Movimiento, que es un proyecto relacionado con la democratización también de todo el movimiento Wikimedia y que me parecía más interesante y, por supuesto, para poder resolver de verdad mejor las dudas, que viniera una persona que está implicada en este proceso para que nos cuente mejor qué es esto de la Carta del Movimiento, de qué manera, pues, podemos implicarnos si es que alguien quiere implicarse también dentro del grupo y, bueno, resolver posibles dudas que surjan, que, al final, todos estos, bueno, estos movimientos que se hacen para mejorar la participación y la mayor democracia del propio movimiento Wikimedia, bueno, pues, requieren de tiempo y participación que no todas las veces podemos hacernos, formar parte, digamos, de los procesos, pero, bueno, al menos estar un poco informadas sobre lo que está pasando porque esto se pedirá, además, que sea una ratificación de, pues eso, de todo el mundo posible, digamos, en todo el movimiento. Entonces, si queremos, cuando surja el momento de votar, el tener también más claro en qué consiste, por qué se está desarrollando y en qué punto se está en este momento, pues, me parecía mejor invitar a alguien que contarlo yo con las cuatro cosas que había leído. Así que, nada, yo, digamos, no tengo nada más que intervenir, le dejo la palabra a Pepe, que le doy la bienvenida y le agradezco mucho este rato que nos va a dedicar y, en principio, si os parece, que nos cuente un poco y, si vais viendo que hay algunas dudas, en vez de esperar a terminar toda la sesión, digamos, de cuando le esté hablando, yo creo que podéis levantar la mano virtualmente, digamos, y os vais dando paso, digamos, cuando esto para que sea un poco fluido, que no sea tampoco interrumpir en todo momento. Así que, nada, Pepe, muchísimas gracias y adelante. No, gracias, Patri. Un saludo a todas. Para mí es un gusto estar esta, bueno, mi mañana, vuestra tarde, aquí acompañándoles. Sí, como bien dijo Patri, yo soy presidente de Wikimedia México, sin embargo, el día de hoy vengo como una de las 15 personas que integran el comité de redacción de la Carta del Movimiento, ¿no? La Carta del Movimiento es un proyecto de tener un documento rector central de gobernanza que deje muy en claros cuáles son los roles, las responsabilidades y los mecanismos de toma de decisión para la gobernanza interna del movimiento, ¿no? Hoy en día, digamos, el movimiento está estructurado de tal manera en que está la Fundación Wikimedia, la Wikimedia Foundation, y esa fundación cuenta con su propia mesa directiva, ¿no? Una traducción libre, digamos, de Board of Trustees, ¿no? Que es este directorio, mesa directiva, de la cual, digamos, estos, los asientos de esta mesa directiva, como bien saben, algunos son electos a través de votaciones, otros son propiamente asignados, etcétera, ¿no? Entonces, surge la necesidad de que, digamos, legalmente, este Board of Trustees, este directorio, pues una que únicamente compete, digamos, de alguna forma a la Fundación. Y el movimiento como tal, que estamos compuestos por un montón de entidades, ¿no? Empezando por los afiliados, que son los grupos de usuario, los capítulos y las organizaciones temáticas, y pasando también por los proyectos, ¿no? La Wikipedia en español, la Wikipedia en inglés, la Wikipedia en el alemán, perdón, en el idioma que quieran, Wikimedia Commons, Wikisource, Wikinoticias, etcétera, ¿no? Además de otros proyectos, ¿no? El proyecto de medicina, por ejemplo, etcétera. Entonces, al existir todo este universo de entidades, estamos buscando, o la idea es buscar una forma, como bien dijo Patri, de generar mayor representatividad, inclusión, y, en pocas palabras, democratizar mejor la toma de decisiones. Entonces, a partir de eso es que surge la idea de crear una especie, a mí no me gusta el título, pero una especie como de constitución de el movimiento Wikimedia. Y hago mucho esa aclaración, es del movimiento Wikimedia, es decir, de todas estas partes, siendo personas usuarias, editoras, que contribuimos a título individual o a través de alguna de las formas organizadas que tenemos y clarificar mejor la relación que existe también con la Fundación Wikimedia y otras entidades, digamos, legales respecto de nosotras y de nosotros, ¿no? ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque se tocan muchos temas, se tocan temas de cómo nos organizamos, se tocan temas de cómo decidimos, por ejemplo, respecto de un proyecto, que se abra un proyecto nuevo, que no se abra un proyecto, que se cierra un proyecto nuevo, cómo nos organizamos de manera internacional, cómo recaudamos fondos es una gran pregunta, y cómo diseminamos esos fondos, bajo qué criterios, o mejor dicho, a quién, en quién quedan, decidir esos criterios, ¿no? De esos centros. Entonces, en realidad, la carta del movimiento, si bien tiene varias partes, tiene una parte que es un preámbulo, que ya es consultable, si ustedes buscan dentro de Meta, carta del movimiento, encontrarán pequeños borradores que han estado sujetos a círculos de discusión. La primera gira de discusión ocurrió a finales del año pasado, vendrá después una nueva gira de discusiones, ¿no? Con más avances de los capítulos, pero, digamos, de manera muy breve, muy sucinta, el índice de esta carta es un preámbulo donde se explica el alcance o qué es lo que se quiere hacer con la carta, una parte de valores, que son los valores centrales del movimiento, digamos, ahí condensados dentro de la carta, y después vienen las partes, digamos, más centrales, más torales, en las que estamos trabajando actualmente, que son los roles y responsabilidades que tiene cada quien dentro del movimiento, cada una de las entidades, y lo que llamamos el decision making, ¿no? La toma de decisiones, ¿cómo se va a garantizar esta toma de decisiones? Algo muy importante de entender es que la carta del movimiento está pensada, digamos, con la intención de crear un... una entidad de gobernanza máxima, que es el Consejo Global, el Global Council, que a mí me sorprendió en realidad, que Arteque Patria habla del encuentro en Bogotá, hubo muy pocas preguntas sobre el Global Council, como que estamos más en... cómo nos vamos a organizar internamente y no tanto cómo nos vamos a organizar globalmente, pero es importante decir esto, ¿no? El Global Council, todavía estamos en esa discusión de cómo se va a ver, cuántas personas tendrá, cómo se elegirán los asientos, es básicamente un órgano supremo, ¿no? Donde estén representadas la mayoría o todas las facciones, digamos, dentro de este movimiento Wikimedia, de estas entidades, para justamente tener ciertos poderes que estamos todavía en discusión cuáles pueden ser, ¿no? Pongo algunos ejemplos, de nuevo, esto tómese como lo que se está hablando en el borrador y después será ratificado por cada una y cada uno de las y los editores integrantes del movimiento, pero, por ejemplo, el Global Council, una de sus facultades que queremos es el reconocimiento de los afiliados, ¿no? Que hoy en día se hace a través del AFCOM, ¿no? Entonces, en lugar de que sea a través del AFCOM, este Consejo Global, de alguna forma, no es que absorba las funciones, sino un comité dentro del Consejo Global ya desempeñará las cuestiones del AFCOM, ¿no? O la decisión, digamos, como el rol que puede tener en cuánto, de qué formas se recaude el dinero o en qué forma se disemina, ¿no? De nuevo, estoy adelantándome porque todavía estamos en una fase bastante volátil de la discusión, ¿no? Es decir, estamos recibiendo propuestas de cómo se imagina esto de mucha gente de muchos lados del mundo. Primera cosa, es muy diferente de cómo lo imagina Europa, a cómo lo imagina Estados Unidos, a cómo lo imagina América Latina, a cómo lo imagina el sudeste asiático, a cómo lo imagina el norte de África o la África subsahariana, ¿no? O sea, cada quien lo está imaginando de distintas maneras, pero lo que estamos tratando de encontrar son esos puntos en común. Ah, mira, ¿no? Como que todas, todos estamos de acuerdo que esto tal, tal. Entonces, además del Consejo Global, otra de las estructuras, y creo que es la que más ha llamado la discusión en ciertas partes del mundo, incluyendo Iberoamérica, son los hubs, que los hubs son estructuras de cooperación internacional compuestas de al menos dos afiliados o dos grupos de usuarios, dos capítulos, que persiguen un objetivo en común y que a partir de ese objetivo en común colabora, ¿no? Y que tienen, digamos, pueden o no tener algún eje temático, un eje lingüístico o un eje regional, o una combinación de los tres, que es una de las cosas que, por cierto, hemos aportado mucho de este lado para esa discusión, ¿no? Como no cerrarlo a una cuestión, sino que pueda ser varias, ¿no? También aún en el tema de los hubs hay muchas discusiones y no quiero de verdad distraerles o quitarles demasiado tiempo. Muchas de estas discusiones son más bien técnicas que van a repercutir, sí, en cómo nos organizamos, pero que tienen mucho que ver con qué dentro de las diferentes jurisdicciones, como sabemos, como movimiento global, estamos sujetos a un montón de jurisdicciones, qué es posible y qué no es posible o dónde es posible hacer qué, ¿no? Doy un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, Wikifranca, que es, digamos, esta asociación entre Wikimedia Francia y varios movimientos, varios afiliados de África, por ejemplo, se encarga del tema de la diseminación de fondos, ¿no? Y tiene un consejo donde va todos los representantes de los diferentes grupos de usuarios de África, pues deciden a quién se le va el dinero, pero, por ejemplo, hay países donde no se puede entregar dinero por transferente, ¿no? Desde Francia. Entonces, lo que hace Francia es que Francia se lo mandará, estoy diciendo una tontería, a Costa de Marfil y Costa de Marfil lo convierte y en terreno lo entrega a Níger, por decir algo, ¿no? Son cosas que de pronto también tenemos que pensar en, a lo mejor, no sé, en Europa me es más sencillo constituir una AC, una asociación civil o una organización de la asociación civil, pero a lo mejor en el sudeste asiático no me es posible. Entonces, ¿de qué manera estas estructuras vamos dando respuesta a que no le metamos el pie a, sobre todo, al sur global, ¿no? sobre todo a aquellos países que nos encontramos subrepresentados o regiones o temáticas, por supuesto, que están subrepresentadas dentro del movimiento, ¿no? Grosso modo, eso es la carta del movimiento. Esa es la discusión. Los próximos pasos que hay que tener como muy en cuenta, el primero será que me parece que es en junio se va a lanzar una convocatoria de cómo discutir la ratificación. No va a ser para ratificar, sino nosotros hemos diseñado una propuesta perfectible, por supuesto, de cómo queremos que sea la votación para ratificar. Y la vamos a preguntar a la comunidad y la comunidad nos dirá estamos o no de acuerdo si de esta forma es como la vamos a ratificar o no. Y de cara a la Wikimania de Singapur se presentarán los avances, el segundo avance de borradores, que ya son estos borradores mucho más nutridos sobre roles, responsabilidades y toma de decisiones. Dejando todavía hacia la última entrega la parte del Consejo Global. El Consejo Global tiene sus propias particularidades en cómo se construye esta nueva estructura y de nuevo también continuarán las rondas de conversación, estos espacios abiertos, hay varias formas de participar, una de ellas es simplemente escribiéndole al correo del MCDC que es mcdc arroba wikimedia punto rg mcdc con cualquier duda, con cualquier comentario y a partir de ahí o con cualquier insumo que creo que es lo más importante, ¿no? Países como Alemania, Francia han enviado insumos, bueno, dada la capacidad que tienen de generar investigación propia, han mandado insumos, pero también Uruguay, por ejemplo, está trabajando en una investigación, pidieron un fondo para hacer una investigación, me parece que Argelia también y Marruecos han hecho una investigación propia que hemos retomado, cualquier cosa que ustedes consideren que es un buen insumo o que hay un interés específico en presentar, pueden ustedes hacernoslo llegar, ya sea a través de mí que soy un poco no oficialmente el representante en lengua hispana, ¿no? Pero sí, igual todas las personas que se han acercado y que problematizan alguna cosa permiten que en las reuniones yo pueda llegar y decir, miren, acá hay un punto de vista que quizá no habíamos atendido y que tal vez merezca la pena que lo trabajemos mejor, ¿no? Listo, esto de una manera muy resumida han sido año, es año y medio de trabajo que llevamos, desde noviembre del 2021 estamos trabajando en esto y nada, ¿no? Son temas a veces un poco áridos, a veces un poco técnicos, pero creemos que es importante que todas las comunidades si bien no todas tendrán tiempo, ganas, recursos de participar o de incidir directamente, al menos si tengan una conciencia de qué es lo que está pasando para en el momento que haya la ratificación, como bien dijo Patrick, podamos votar con un, con una cierta conciencia de hacia dónde se dirigen las cosas, ¿no? Y listo. Muchísimas gracias Pepe por, por, Jolín, por condensar la información en, de todo esto que en realidad eso lleváis mucho tiempo trabajando y es complicado explicarlo así tan, tan conciso, así que muy agradecida también por eso, por, por, por el resumen, el resumen que acabas de hacer. No sé si alguna tenéis alguna pregunta, comentario, queréis decir algo, yo, mientras alguna se decide por si quiere preguntar o comentar, el tema del idioma, que eso creo que salió en Colombia y me parecía una pregunta interesante, o sea, el desarrollo de lo que se está produciendo, se está produciendo en principio en inglés, pero se traduce a otras lenguas, ¿no? Así es, una de las cosas, aunque, digamos que había algunos argumentos de que ralentizaba el proceso, hubo un, un grupo de representantes que empujamos mucho por que esto saliera al menos en los, en siete idiomas oficiales de Naciones Unidas de forma, si no simultánea, si inmediatamente después, ¿no? Entonces, eso es un esfuerzo que se está haciendo. Ojo, muchas de las terminologías, habrá algunos problemas traslaticios, porque tiene que estar, y fue una discusión dura, pero tiene que estar en inglés el texto base, por un tema de compatibilidad con temas de jurisdicción legal, tiene que estar en inglés. Sin embargo, esto no quiere decir, o sea, buscaremos la traducción más, más apropiada. Una de las grandes discusiones, por ejemplo, en el capítulo de valores, será que entendíamos por equidad, ¿no? La noción de equity en inglés es distinta de la noción de equidad en el español y es, en cada lenguaje, la idea de equidad es distinta, ¿no? Sobre todo, digamos, por su proximidad semántica con la igualdad, ¿no? Habrá incluso lenguajes que no la distinguen de una manera tan precisa, sin embargo, se trata de solventar esto más a través de la definición que de la palabra, ¿no? O la palabra hop, ¿no? Que todavía no se encuentra una traducción precisa, ¿no? Que es, es un nodo, un, y hemos decidido solo usar el término hop, listo, ¿no? O sea, como no habrá, no habrá de momento traducción, ¿no? Pero es eso, ¿no? Sí hay un esfuerzo consciente y hay un esfuerzo proactivo de que la discusión se lleve en, en, en los diferentes idiomas. También hay una serie de embajadores que en el caso de América, de América Latina y de España no, no se cuenta con embajadores porque justamente está existiendo esta traducción y hay una persona en el consejo que puede sentarse y escuchar en el propio idioma. Pero, por ejemplo, sobre todo para el sudeste asiático ha habido varios y varias personas que funcionan como embajadoras, por ejemplo, para el vietnamita, me queda, me recuerdo mucho, Para, para el idioma vietnamita hay una, ¿no? Para el cantonesa hay otra, ¿no? Que son personas que con un apoyo de la fundación llevan esta información hacia esas comunidades donde es más costoso o nos va a tomar más tiempo hacer la traducción, ¿no? Entonces, también eso en el tema multilingüal. Pues sí, muy interesante y muy necesario porque efectivamente que es una de las preocupaciones ya no solamente es el acceso a ese conocimiento que se está redactando de cómo se está hablando sobre esto sino cuál es la interpretación que damos en términos que puedan tener una cierta complejidad. Entonces, interesante también que se haya decidido que al menos en estas siete lenguas haya una traducción al menos casi en paralelo a cuando se haga en inglés y yo creo que eso es importante. Venga, último llamado para preguntas o comentarios antes de despedir a Pepe y terminar esta parte de la sesión. ¿Alguien quiere comentar algo, preguntar algo? Bueno, pues parece que ha quedado todo muy claro. Pepe, muchísimas gracias de verdad por... Ah, dime. El micro. Sí. Adelante, Mariela. Ahí, sí. Ay, perdón, había alguien más. No, 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 dale, dale. Ah, dale, dale. Bueno, encantada de saludarte y ha sido muy curioso, muy especial y quería preguntar cuando leo yo aquí en el enlace dice mantener entornos de colaboración seguros, mantener entornos seguros de colaboración. Es que ha habido ya experiencias difíciles o algo así o... Ha habido cuando es esto necesario es porque ha habido alguna experiencia negativa. Sí, ¿te refieres dentro del movimiento? ¿A que si hay conflictos? Sí, sí, sí. ¿A qué son los conflictos que pueden aparecer? ¿Qué tipo de conflictos? Hay experiencia de algunos conflictos digamos que tengan una entidad, o sea, no me refiero yo a los conflictos diarios de que, en fin, más modestos, ¿no? sino que si ha habido conflictos así como más gordos como para como para que entre los cuatro o cinco primeros puntos el primero sea establecer entornos seguros. Eso es simple. Primero hay que entender que esto viene derivado de una discusión mucho más larga, ¿no? Desde el 2018, me parece, 17-18, se planteó una discusión que es la estrategia 2030 y el resultado de esa discusión son las recomendaciones de la estrategia, que son diez recomendaciones que más que recomendaciones en realidad si son una especie de directriz de hacia dónde debe moverse el movimiento Wikimedia, ¿no? Y una de ellas tiene que ver con la seguridad y la inclusión. En paralelo también ha habido otras discusiones de que que han llevado a la promulgación de un código universal de conducta, el UCOC, ¿no? El código universal de conducta, que justamente lo que busca es, antes que combatir, prevenir situaciones de riesgo. Y de nuevo hay que hablarlo, a mí, a mí estar en este grupo me ha permitido abrir mi mirada hacia muchas realidades globales, ¿no? Sí ha habido realidades de acoso y hostigamiento a través de los proyectos, ¿no? Digamos que no necesariamente es una cuestión de remedial, ¿no? No es porque ocurrió un gran acontecimiento, un lío gordo como diríamos y por eso es que lo estamos tratando ahora de tapar. Más bien es históricamente el movimiento hacia donde se va moviendo es congruente la búsqueda de espacios mucho más seguros, ¿no? Desde 2015 me parece se cuenta con la política de espacio amigable, ¿no? La Friendly Space Policy, después se movió hacia el código universal de conducta, entonces esta parte de movernos hacia crear entornos más seguros pasa justo por eso, ¿no? ¿Qué hacemos o cómo prevenimos la deserción, por ejemplo, de personas editoras porque encuentren que el clima de su proyecto es muy hostil, ¿no? Eso suele ocurrir mucho, por ejemplo, en los temas de edición de biografías de mujeres, ¿no? Es una situación que pasa en muchas partes del mundo, ¿no? ¿Cómo hacemos para que los espacios sean seguros, por ejemplo, para la comunidad LGBTIQ+, ¿no? También hay una preocupación, sobre todo porque hay países donde estoy descriminalizada o donde el solo hecho de editar tuvimos un compañero que desafortunadamente ya no está en el comité que vivía en Rusia y que también eso le provocó como tensiones, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos? Es una cuestión como muy global de cómo a partir de estas experiencias buscamos entornos más seguros, ¿no? espero haber respondido María Jesús como por qué estamos yendo hacia allá. He apagado de tu micro, María Jesús, encéndelo de nuevo, porfa. Y me imagino que también cuestiones de responsabilidad política. Sí, por supuesto. Yo, por ejemplo, uno de los grupos donde activamente estoy es el grupo de toma de decisiones y por mi, digamos que tomamos el expertise de cada una de las personas que trabaja, que está en el comité para tratar de darle como la parte en la que puede contribuir un poco mejor y yo estoy, por ejemplo, ahora mismo revisando el tema de toma de decisiones sobre políticas de contenido, teniendo que las políticas de contenido tienen que ver con muchos temas que son muy técnicos, muy técnicos, por ejemplo, de quién es la responsabilidad si de pronto llega un político y te dice oye, Wikisfera, esa biografía no me gusta, te voy a demandar, ¿no? Entonces, ese tipo de casos que además, digo, les invito a que entren a la página del blog de la fundación recién hace dos, tres días se publicó su informe de transparencia de la segunda mitad de 2022 de cómo responden este tipo de solicitudes, bueno, la carta del movimiento simplemente dirá este, algo como, como ese tipo de solicitudes no generan responsabilidad por parte de los grupos de usuario, porque, punto, porque no, no somos quienes queramos el contenido y hay todo un respaldo legal para poder decir eso, ¿no? Justo va por ahí, ¿no? Justo va para entender que hay países, en el caso de habla hispana argentina, todos los días les llega una solicitud de remoción, una amenaza de demanda, o sea, hay países donde esto es cotidiano, Italia es otro país que históricamente también ha recibido muchísimas de estas solicitudes, habrá partes de la, de la carta del comité que uno leerá y dirá, bueno, esto, a mí qué, ¿no? Pero hay que pensarlo con, con lentes globales, ¿no? A lo mejor esto lo escribimos porque allá, allá en, en Myanmar les va a ser útil, ¿no? Y creo que eso también es importante, a lo mejor esto está escrito porque, tal vez a la comunidad iberoamericana les es importante y que quede ahí puesto, ¿no? Muy interesante. Gracias por la pregunta. He puesto en el chat, de hecho, para que lo tengáis, tanto el código universal de conducta que lo tenemos incluido en la página de Wikisfera como la política de espacios seguros que la aplicamos no solamente a las reuniones que tenemos presenciales y virtuales de Wikisfera sino, por ejemplo, a eventos, a las editatonas, al evento que hicimos de Wikinvisibles, es decir, todas estas políticas lo que aseguran o lo que intentan asegurar es que nadie se sienta en una situación incómoda, por supuesto, en ningún caso peligrosa, por supuesto, pero antes de peligrosa, que digamos que a lo mejor nos parece que, hombre, es que si viene alguien con un arma o lo que sea, ya, ya, pero antes de todo eso, ¿qué políticas hay que aplicar para que nadie se sienta incómodo? Para que todo el mundo se siente cómodo en un espacio que está desarrollándose dentro del movimiento Wikimedia aunque venga gente de fuera. Pues eso es lo que buscan cualquiera de estas políticas, el facilitar que si hay un problema hay una solución. Por nuestra parte en Wikisfera si, por ejemplo, en un encuentro presencial alguien tiene un comportamiento irrespetuoso con otra compañera o las personas que están en el espacio físico que acogen la actividad, por ejemplo, nosotras desde Wikisfera tenemos la potestad de a esa persona expulsarla del encuentro y de futuros encuentros del grupo. Es decir, esa es una forma de garantizar si alguien se siente incómoda porque alguien ha hecho algo que no debía desde una forma de hablar, un acercamiento físico no deseado, de verdad, os podéis imaginar que esto puede parecer una cosa a lo mejor exagerada pero no lo es y en todo tipo de espacios que existan estas normativas ayudan a que si hay un problema alguien sepa qué hacer en esa situación, que no te quedes con la cosa de me encuentro mal no sé ni a quién decírselo ni de qué forma reaccionar, vale, pues para eso existen este tipo de políticas, vale, afortunadamente nosotras no hemos tenido ninguna mala experiencia en este sentido, hubo una muy al principio del grupo y a esa persona se la expulsó del grupo, vale, entonces no es algo que cuentes con que va a pasar de forma habitual pero tienes que tener esa, digamos, ese arrope para que no haya sorpresas y que si hay una situación incómoda, desagradable, que se puedan tomar cartas en el asunto, claro, por supuesto, esto lo hablamos desde la comodidad de Madrid, en el caso de los espacios de encuentro que hacemos en Madrid, pero si tú, por ejemplo, te vas al grupo de Wikimedia México, las compañeras Carmen Alcázar y el proyecto de Itatona, yo recuerdo cuando a mí me contaban ya hace años que a veces no podían anunciar dónde físicamente se iban a encontrar porque iban hombres a acosarlas, a insultarlas, a intentar boicotear la actividad, claro, eso a nosotras nos suena algo exagerado pero desgraciadamente hay compañeras en otros países que sufren este tipo de acosos, entonces, tienen que existir políticas que faciliten el desarrollo de, o sea, una finalización de esa situación sea de una forma o de otra, quiero decir, se trata de estar seguras y de estar a gusto, no de que sea una situación de estrés, entonces, las políticas son un medio, no un fin, están ahí presentes para que estén visibles de cara también a otras personas, para que se sepa que no es algo de que cada uno haga lo que quiera y ya se verá lo que pasa, no, bueno, hay una serie de elementos que están claramente tipificados e identificados como elementos de acoso, por ejemplo, y esos, digamos, que se ven y si hay que tomar medidas, pues se toman, en este caso, medidas, si son de tipo policial también, es decir, también se dicen en esos textos que si alguien hace algo que no debe en términos legales, también hay que acudir a las autoridades correspondientes en cada país para solucionar ese problema, independientemente ya de que esa persona no participe en las actividades de encuentro porque no se la deje entrar, esto es, parece de cajón, pero hay que ponerlo por escrito, así que nada, pero muchísimas gracias María Jesús por la pregunta porque efectivamente son importantes estos, sobre todo para la gente que a lo mejor no os habéis encontrado en encuentros internacionales, yo he estado en un Wikimania en el que hubo antes de la pandemia en el año 2019 y yo tuve que denunciar el comportamiento de un tío estadounidense que no dejaba de perseguirme, y a ti te parece que eso no tiene que, que eso cómo va a pasar ya estas cosas, a estas alturas, y es como de ya, pues es que nos puede parecer súper obvio, pero es que hay gente que no entiende los límites de ciertas cosas, entonces, saber que alguien tiene un, yo que sé, pues un brazalete de un color y que tú si tienes un problema pasa a esa persona y le cuenta lo que te está pasando y esa persona ya toma las medidas con el equipo que hay en relación a un evento, esto es parte de todo este código de conducta universal y de política de espacios seguros, de espacios amigables. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias. De nada. Bueno, pues si no hay más preguntas, dejamos, dejamos ya a Pepe que pueda volver a sus quehaceres. Pepe, de nuevo, muchísimas gracias de verdad por estar aquí y por habernos facilitado un poco también la comprensión de todo este largo proceso en el que estáis involucradas personas que eso, que estáis haciendo una labor importantísima para el movimiento y que a veces está tan invisibilizado porque hay tantas cosas que es importante también poner cara y voz a lo que estáis haciendo y que nosotras también podamos poder comentarlo también en el grupo. No, muchas gracias primero a ti, Patri, y después a todas por este espacio. La verdad es que lo hacemos con gusto. Sí es una labor desgastante, como dices, pero igual cualquier momento, cualquier duda, cualquier idea incluso que venga, sobre todo a partir de los borradores, bueno, a través de Patri o directamente pueden solicitarle mi contacto y hacerme llegar cualquier duda, sugerencia, comentario y bueno, estamos para ello. Pues nada, les deseo una lindísima tarde y abrazos. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias, Pepe. Un abrazo de vuelta. Chao. Chao, chao.